Tres agentes de tránsito y vialidad de Celaya fueron baleados en un retén de revisión de documentos. Dos se encuentran heridos de gravedad, mientras que uno más sufrió un rozón de bala. Los hechos se registraron en la carretera Celaya-Salvatierra, justo al paso del puente vehicular en la comunidad de Rancho Seco. Carlos Amarripe Aguirre se iría de la Fiscalía General del Estado con una deuda institucional pendiente para las víctimas de desaparición. Un problema que no atendió, no investigó, sigue impune y que omitió en la que probablemente fue su última comparecencia en el Congreso del Estado. En esto coincidieron las buscadoras Norma Patricia Barro Núñez y Viviana Mendoza Negrete, representantes y fundadoras de dos de los más de los 20 colectivos conformados por familias de personas desaparecidas. Un abuelo y su nieta desafortunadamente perdieron la vida ahogados en un tanque de agua de la comunidad de Emiliano Zapata en San Felipe. Los hechos se registraron durante la tarde del martes donde se reportó el apoyo para rescatar a dos personas que cayeron al estanque.